A los compañeros regidores aquí presentes, que el día de hoy nos atañe, pues, venirlos a acompañar, no solamente a rendir cuentas al presidente, sino a todo un camino, a todo un equipo de trabajo, de directores, subdirectores, toda una estructura de este ayuntamiento que se digna en representar nuestro amigo Martín Samaray Cárdenas. Decirles que es un gusto para una servidora darme cuenta de todos los procesos, de todos los avances que se han tenido a lo largo de este año ya. No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. El presidente Martín ha comentado al inicio de su discurso la importancia de elegir este espacio para la rendición de cuentas, para generar el primer informe de gobierno y es porque aquí, en esta plaza, en la plaza del Teco, hace poquito más de un año, cuando se iniciaron las campañas electorales, aquí, en este lugar, fue donde arrancamos campaña y donde salimos a las calles a decirle a la gente, confía en este proyecto. Danos ese voto para responder a tantas necesidades que hay en la población samorana. Por eso, para nosotros tiene un significado especial este lugar, porque el regresar a rendir un informe como presidente municipal es decir, aquí estoy después de un año de haberme otorgado esa confianza, aquí estoy rindiendo cuentas y diciendo todos los pormenores, en su gran mayoría, avances en lo general, de lo que se ha logrado hacer con todo un equipo y sin duda alguna, con la suma de miles y miles de samoranas. Porque nos queda claro una cosa, solo el gobierno jamás podrá avanzar. Se requiere de la suma y del esfuerzo y del compromiso de todas y de todos. Y cuando digo todas y todos, me refiero no solamente a los representantes populares, no solamente al presidente de la república, no solamente a los senadores, no solamente a los diputados federales, no solamente a los diputados locales, no solamente a los presidentes municipales y regidores. Se requiere la suma y la voluntad y la organización de todos y cada uno de los ciudadanos. Hemos salido en las últimas semanas, meses, a recorrer nuestras colonias, a recorrer comunidades, tenencias, ejidos, a recibir de viva voz. Nosotros, esa petición, esa necesidad, esas prioridades por parte de la gente, nos ha tocado ver como a pesar del trabajo que se ha venido generando día con día por parte de la administración, siguen muchas necesidades, siguen muchas carencias, siguen muchas calles que siguen esperando ahí, sigue el alumbrado público también latente, avisándonos que falta luminaria y que con ello mejorarán los índices de violencia por los que estamos atravesando. Sigue fugas, siguen drenajes por atender el sistema de agua potable, pero también es cierto que se ha avanzado en sanear una administración que venía con grandes resagos. El día de hoy se ha mostrado un video que sin duda alguna nos deja ver con imágenes, con datos duros, todos los procesos por los que se ha ejecutado un recurso bien definido, con metas muy claras, con objetivos muy claros. Y el día de hoy se rinden cuentas de todo ese caminar, de todo ese proceso. Y hoy, además de agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí acompañando a nuestro presidente municipal, Martín Zamaguet, por agradecerle al presidente por habernos girado la invitación, el día de hoy también vengo a decirte, presidente, lo orgullosa que me siento de hacer equipo contigo. Zamora está viviendo un proceso histórico que seguramente muchas y muchos nos estamos dando cuenta de ello. Nunca se había generado esa dinámica de trabajo en unión y en conjunto de un presidente municipal con un diputado local. Ahora se está llevando a cabo, ahora se está reforzando y se está viviendo aquí en Zamora. ¿Y qué nos permite y qué beneficios tiene ese trabajo en equipo? Pues mayor alcance en gestiones, mayor alcance de obras para Zamora, en todos los niveles de gobierno. Y yo quiero agradecer en este momento a un amigo que no nos ha dejado solos en ningún proceso, en ninguna gestión, llámese de infraestructura, llámese de seguridad, llámese de lo que se llame, al diputado Francisco Guacos, un amigo querido por nosotros de años, no de ahorita, y que también estamos orgullosos de ti y que agradecemos cada paso, cada palabra, cada palmada de aliento, porque sin duda alguna en Zamora se han vivido cosas difíciles. Ahorita, lo comentaba nuestro presidente municipal, todo el dolor que nosotros hemos vivido y que nos duele también que la gente esté pasando por situaciones de conflicto, que estemos pasando y que seamos el foco rojo en los temas de inseguridad. Nos encantaría, nos complacería más también que se hablara de lo bueno y de las bondades que tiene Zamora, que son muchísimas, que son infinitas. Y el día de hoy también queremos aprovechar el micrófono para invitar a la gente a que se sume a este proyecto, a que se sume al trabajo en equipo, a que se sume a tener mejores servicios. Es tarea de todos. Ustedes y nosotros hemos en su momento gritaron, hemos en su momento criticado, y hemos en su momento dicho todo lo que no nos parece de gobiernos pasados. Ahora no lo podemos repetir, no lo podemos siquiera pensar. Tenemos en nuestras manos todo para poder hacer un papel digno, y digno de los Zamoranos, y digno de la gente a la que representamos. Y tenemos que dar respuesta a cabalidad de todas las necesidades que existen dentro de nuestra población. Y el día de hoy venimos a decirles, no les vamos a quedar mal. El día de hoy viene el presidente municipal de Zamora a rendir cuentas, sí, pero también a refrendar ese compromiso. A decirles, a un año de gobierno se ha avanzado mucho. Falta mucho camino por recorrer, claro, lo sabemos. Y no estamos ciegos a lo que hace falta. Pero sí se requiere la suma, la voluntad de cada uno de nosotros. El saber, incluso, decirle a la gente cómo colocar una gestión, cómo se hace un reporte. Y no solamente, claro, y sin duda alguna, las redes sociales, es un medio de comunicación importantísimo, del cual nosotros nos apoyamos también, como figuras públicas. Pero no es la manera, en muchas ocasiones, oficial. No todo lo alcanzamos a ver porque son muchas las etiquetas, son muchas las necesidades, son muchas las peticiones. Que se requieren, pues, de pedirle a la gente que vaya a las instituciones, a las dependencias de manera correcta, a colocar ahí su gestión, su necesidad. Y a nosotros, que nos corresponde, como gobierno, como sus representantes, pues darles cabal cumplimiento a cada una de sus necesidades. De verdad que yo celebro el que en esta noche se esté rindiendo este informe en una plaza pública, abierta, que es una de las cosas que nosotros siempre solicitábamos, que era un informe para el pueblo, donde pudiera asistir toda la gente que quisiera, donde pudiera caber toda la gente que tuviera la voluntad de escuchar y estar al pendiente de los avances que se tuvieron, a lo mejor no en tu calle, a lo mejor no en tu colonia, o no la obra que tú querías que se realizara. Pero que se está trabajando y que hay muchas acciones importantes, históricas, contundentes, fuertes, que como zamoranos nos beneficiarán a lo largo de nuestro caminar. Decirles que en Zamora se trabaja y se trabaja bien en esta administración. Que tendrán un presidente, porque me ha tocado vivirlo, me ha tocado verlo, y me ha tocado estar ahí, a un lado, al pendiente, apoyando, respaldando. Porque los amigos, yo le dije un día al presidente, no estamos en las buenas solamente, estamos en lo malo y en lo peor. Y ahí siempre estará Tere Mora, compañero, apoyándote, ayudándote, respaldándote. Porque sé que no tienes una tarea fácil, porque sé que no es una tarea sencilla, pero también sé que tú puedes con eso y más. Porque lo has demostrado en cada una de las metas que se te han colocado, en cada uno de los obstáculos que has tenido que vencer a lo largo de tu administración. Porque has tenido al enemigo en casa, no solamente afuera. Y así has logrado dar la casta, salir adelante, y que a pesar de que ha pegado en tu salud, que es algo que no has compartido, has salido a flote. Y el día de hoy estás aquí, fuerte, victorioso, dando tu primer hit. Y yo quiero felicitarte por ello como ciudadana, como zamorana, porque aquí viven nuestras familias y porque si te va bien a ti, le va bien a Zamora, le va bien a los que vivimos aquí. Y además de refrendarte el compromiso, de felicitarte, pues solicitarte, sigas con fuerza, sigas con optimismo, sigas con esa actitud que te caracteriza. Le des resultado a la gente que está esperando en las colonias. Que vayas y visites la última calle de Zamora, la última colonia de Zamora, tú, tu equipo, y que des el resultado que tanto colocamos en campaña. Y que revisemos cada una de las promesas que generamos como campaña política, que la revisemos y veamos cuáles ya se cumplieron y las que no empezar a retomar las medidas para que así ocurra. Los compromisos fueron muchos y ahora tenemos la responsabilidad cabal de dar cumplimiento a cada una de ellas. Sin duda alguna, el pueblo zamorano sigue creyendo en ti. El pueblo zamorano sigue confiando en ti. Y todos nosotros los que estamos aquí acompañándote, seguimos confiando en ti. Pero enhorabuena a todos mis mejores deseos para esta administración y que sea un año venidero de muchos éxitos más. Y en compañía de todas las personas que te queremos y de toda la gente que te apoyamos. Muchas felicidades y gracias a todos. Esta fue la maestra Tere Mora. Escuchamos la participación de la diputada local, la maestra Tere Mora Covarrubias. Y a continuación, invitamos para que cierre este evento y dirija unas palabras al diputado federal, Francisco Javier Guajú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!